El pacto de Dios 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 Aleluya 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 La samaritana fue a sacar agua del pozo, la samaritana fue a sacar agua del pozo. Y ahí encuentro un extranjero pidiendo agua de beber, y ahí encuentro un extranjero pidiendo agua de beber. Como siendo tú judío, me pides tú de beber, como siendo tú judío, me pides tú de beber. No sabe que nuestra gente, no se pueden ver, no sabe que nuestra gente, no se pueden ver. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Si tú me pidieras agua, con gusto te la daría. Si tú me pidieras agua, con gusto te la daría. Y de esta agua que te ofrezco, nunca jamás se tendría. Y de esta agua que te ofrezco, nunca jamás se tendría. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Si tú me pidieras agua, con gusto te la daría. Si tú me pidieras agua, con gusto te la daría. Y de esta agua que te ofrezco, nunca jamás se tendría. Y de esta agua que te ofrezco, nunca jamás se tendría. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Mujer samaritana dame de beber, agua de vida yo te daré. Ayer yo vi a un hombre llorar, también miré a una madre llorar. Y al mirar a sus hijos llorando, a su hogar destrozado también mi alma lloró. Yo levanté mis manos al cielo y mi alma a Dios imploró. Señor de misericordia. Mira cuánta tristeza, mira cuánto dolor. Y al momento Dios me iluminó. Hijo mío, diles que hay un Dios. Que los ama y los quiere salvar. Que ya no sigan dejando y así ya no sufrirán. Que en este mundo toda vida sin Él. Es sin vivir con aquel que reptó a Dios en el cielo. Música Y al momento Dios me iluminó. Hijo mío, diles que hay un Dios. Que los ama y los quiere salvar. Que ya no sigan pecador. Que ya no sigan pecador. Música Que hay un camino. Que hay un camino. Y una fuerte que da vida. Y una verdad en la Biblia. Que hay un Padre celestial. Que hay un Padre celestial. Y una verdad en el cielo. Y una muicina. Que hay un camino. Guajo a ti, Que hay un camino. Venga mi toda. Nрать la alma. La fiesta ya comenzó, vamos a alabar a Dios La fiesta ya comenzó, vamos a alabar a Dios Espero que tú te goces, como me he gozado yo Espero que tú te goces, como me he gozado yo Y vamos a alabar a Dios, mi hermano Porque si no alabas, porque tú estás muerto, vamos Que tú te lo alegres Alábale, compadero, y cántale al Señor Alábale, compadero, y cántale al Señor Porque el Señor se merece la gloria y el honor Porque el Señor se merece la gloria y el honor Oye Mario, que bien te oye esto, ¿verdad? Vamos a alabarle al Señor, vamos, así, así, vamos La fiesta ya comenzó, vamos a alabar a Dios La fiesta ya comenzó, vamos a alabar a Dios Espero que tú te goces, como me he gozado yo Espero que tú te goces, como me he gozado yo Alábale, compadero, y cántale al Señor Alábale, compadero, y cántale al Señor Porque el Señor se merece la gloria y el honor Porque el Señor se merece la gloria y el honor Y los alegres de Cristo, le cantan al Señor Y los alegres de Cristo, le cantan al Señor Porque ellos sí se gozan, cantándole al Señor Porque ellos sí se gozan, cantándole al Señor ¡Aleluya, compadero! El gozo de Dios Tenemos aquí El gozo de Dios Tenemos aquí Oh, hermano, ven Si quieres tener El gozo de Dios Aleluya El amor de Dios Tenemos aquí El amor de Dios Tenemos aquí Oh, hermano, ven Si quieres tener El amor de Dios Aleluya ¡Aleluya! El poder de Dios El poder de Dios Tenemos aquí El poder de Dios Tenemos aquí Oh, hermano, ven Si quieres tener El poder de Dios Aleluya 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 El fuego de Dios Aleluya 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 Señor Jesucristo, mira mi vida Porque mi alma abatida está Son muchas las luchas, son muchas las pruebas Ayúdame Señor Señor Jesucristo, mira mi vida Mira mi alma Quiero Señor, que me ayudes a vencer Porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan Quiero Señor, que me ayudes a vencer Porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan Música Música Señor Jesucristo, hay veces por un momento Siento que mi vida agradándote no está El hermano me acusa, el hermano me condena Desanima mi corazón Señor Jesucristo, mira mi vida Mira mi alma Quiero Señor, que me ayudes a vencer Porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan Música Quiero Señor, que me ayudes a vencer Porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan Porque el cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan Dios reina Dios reina Dios reina Dios reina Dios reina Regocíjate 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 Y que el pueblo proclame Que reina Dios Dios reina Dios reina Dios reina Regocíjate 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 Y que el pueblo proclame Que reina Dios Regocíjate 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 Regocíjate, regocíjate, regocíjate Y que el pueblo proclame que reina Dios Justicia clama en los cielos, su pueblo clama su gloria Tú eres ensatado sobre toda la nación, sobre toda la nación Yo reina, yo reina, yo reina Regocíjate, regocíjate, regocíjate Y que el pueblo proclame que reina Dios Yo reina, yo reina, yo reina Regocíjate, regocíjate, regocíjate Y que el pueblo proclame que reina Dios Que reina Dios Que reina Dios Al morir por mí Tú mi vida rescataste, de lo vi Y tu sangre derramada Vio inagotable calma a mi ser Que me pueda separar De tu inmenso amor No hay angustia ni dolor No hay prueba ni temor Que me pueda alejar de ti Al morir por mí Al morir por mí Y tu sangre derramada Vio inagotable calma a mi ser No hay nada que me pueda separar De tu inmenso amor No hay angustia ni dolor No hay prueba ni temor Que me pueda alejar de ti Que me pueda alejar de ti No hay nada que me pueda separar De tu inmenso amor No hay angustia ni dolor No hay prueba ni temor No hay prueba ni temor Que me pueda alejar de ti Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Yo anhelo Tocar Tocar A Cristo Cuando Pasé Por aquí Y así Y así Tocaré A la gente Y sabrán Que toqué A Jesús Jesús Con mi mano Es Bendita Tocaré A mi Jesús Jesús Y así Y así Tocaré A la gente Y así Y así Tocaré A la gente Tocaré Juso Tocaré Tocaré y que limpia toda mi alma, Santo Espíritu llena mi ser. Si te quieres tocar a Cristo, sano y salvo tú puedes ser. Si consagras tu vida a Cristo, vida eterna, tú puedes, tú puedes tener. Con mi mano es bendida, tocaré a mí, Jesús. Y así tocaré a la gente, y sabrán que toqué a Jesús. Con mi mano es bendida, tocaré a mí, Jesús. Y así tocaré a la gente, y sabrán que toqué a Jesús. Y sabrán que toqué a Jesús.